Cianobacteria Cianobacteria Cuidado con el agua Los que anden navegando Si se salpican o tocan, lávense bien las manos Son bastante irritantes No se van a morir Pero bueno, son irritantes Y no conviene que estén en mucho contacto con la piel Menos con los ojos Así que cuidado cuando salen a navegar Si levantan las amarras Que salga O usen guantes o se lavan bien las manos Traten de no tocar Si tienen las amarras así colgadas Mejor todavía Van a evitar andar tocando esta cosa Que quien sabe por qué está Todavía no se sabe Están investigando No es nuevo Hace tres años exactamente igual Tuvimos esta presencia de De estas bacterias Que por alguna razón Como todos sabemos Las bacterias se comen otros bichos Son seres vivos O sea que Alguna otra cosa debe haber Que las bacterias estas Se las están comiendo ¿Si? Bueno, fuera de eso Hoy es un día Buen día para navegar Hay viento de tierra Del sud, sudeste, sudeste Por ahí Va a ir rotando Hacia el sudeste Hacia lo largo del día Ya lo sabemos Más o menos van a soplar 20 nuditos Al fin de la tarde Así que vamos a tomarle rizos al barco Para empezar a salir a navegar con los alumnos de la escuela Náutica de Serra Que después de 8 meses Hemos vuelto a las prácticas Con la intensidad que nos caracteriza De lunes a viernes Un barco de lunes a jueves Y dos barcos los viernes Por ahora Próximamente Volveremos a las prácticas de sábado y domingo Por el momento no queremos saturar el puerto de gente Así que por respeto Estamos haciendo solamente de lunes a viernes Bueno, esto es todo por ahora Ya iremos subiendo más videos de prácticas, maniobras Y demás Hemos estado un poquito ausentes del canal Pero no ausentes de las prácticas y de la enseñanza Como siempre La escuela nunca para Y no paró este año tampoco Gracias a toda la gente Que envía comentarios A todo el alumnado nuestro Que se aguantó este año estoicamente Han hecho un esfuerzo muy grande Los felicitamos Y les agradecemos muchísimo desde ya Por supuesto Por la confianza Por la paciencia Y vamos a responder como corresponde Con La mejor calidad posible Que esté a nuestro alcance Con constancia Y con la pasión que nos caracteriza Porque ustedes saben que esto para nosotros Es algo vital No es una postura Ni una moda Ni algo pasajero Es algo que nos apasiona desde hace muchos años Bueno, gracias Gente Y que tengan un buen día Que se aguantó Que se aguantó Que se aguantó Como siempre